Para normar el uso y disposición final de redes de pesca y cualquier otro instrumento o estructura con que se realiza la captura y extracción de especies de flora y fauna acuáticas, el Congreso de Guerrero aprobó reformas a la Ley de Acuicultura y Pesca Sustentable. De acuerdo con estudios realizados, al menos 46% del plástico de la gran zona de basura del Pacífico proviene de las redes y otros equipos de pesca. El objetivo es reducir y proteger el ecosistema marino, legislando en pro del medio ambiente, tu Congreso. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.